A lo largo de sus siete décadas de vida, el cine royal de Beirut pasó de ser un referente para los amantes de Bollywood a quedar dañado por una guerra civil, de reinventarse como Sala X a convertirse en un burdel, y ahora vuelve a resurgir de sus cenizas en medio de una grave crisis económica. El cine, de estética gris pero moderna, llegó a las manos del joven cineasta Karl Hadith, que al inicio de la depresión, en 2020, optó por invertir en un sueño en lugar de ver cómo sus ahorros se quedaban atrapados para siempre en los bancos libaneses. Desde hace unos meses, el Royal funciona como centro cultural, y aunque no opera como cine comercial, vuelve a coger la proyección de películas, volviendo a convertirse en una muestra de la determinación de la población libanesa por preservar sus pequeñas joyas culturales.